creo que ahora sí ahora sí ya chicas ay dios qué cosas con esto de la tecnología hola hola quien llegó ya hola Liz Roxana y ahora se ven al revés los comentarios creo que estoy al revés voy a voltear el celular ay es que ando experimentando quería que se viera la pantalla completa pero creo que no se va a poder ahora sí hola Java sí ando aquí este inventando quería transmitir desde la PC para que ya se viera la pantalla completa y no pude esto es un relajo hola hola Esteba del Carmen Marta Ávila ya se ve más claro verdad bienvenida chicas gracias por acompañarme vamos a continuar si ahora sí ya está ahora sí vamos a continuar chicas con la este con la elaboración de los zapatitos y del del cuerpo a ver si no se ve en los comentarios bueno bueno ahora sí vamos a empezar para los zapatitos vamos a utilizar bola del número 4 y del número 3 aquí ando batallando con mis bolitas que salieron muy maltratadas de la bolsita bueno ahora sí vamos a dar paso yo a esta bolita le voy a cortar aquí la mitad de la mitad a las 2 del 3 la mitad de la mitad y las medimos para que nos quede bien cuando vienen así todas mal hechas porque vienen estas mal hechas miren hay que darles una limadita puede ser con su hija o con la lima de uñas aquí está Java que me va a ayudar a este atender las chicas hola Araceli Murillo para que no se hagan muy largos los videos porque luego quedan bien largotes entonces aquí va a estar Javadi Ramírez ayudándome a a darle este respuesta a sus dudas y a sus preguntas bueno yo aquí ya tengo lista mi base ahora voy a cortar un poquito aquí una pestañita una cosita de nada y esta va a ser la parte trasera del número 3 ahora vamos a cortar del número 2 igual la mitad de la mitad vamos a medir aquí le falta un poquito esperemos que quede bien voy a limar porque me quedo un poquito de lado voy a emparejar igual quitamos todas las imperfecciones que tenga la bolita de fábrica este proceso ya lo hemos hecho muchas veces chicas ya este grábenselo de memoria para que ya en la siguiente ocasión vayamos avanzando estos pasos que ya hemos hecho una y más de 20 veces hola jazna cómo estás y bonet hola hola bonita tarde bienvenida chicas igual aquí yo le voy a cortar un pedacito aquí me quedó un poquito este chuequito le voy a emparejar le voy a emparejar porque está del lado y en forma circular vamos a limar si se ve bien chicas porque luego me dicen que no se ve bien que me veo bien yo pero el trabajo no dis jiménez hola hola mayra benavente hola bienvenidas vamos a medir que queden perfectas bueno entonces para los zapatitos dos bolas del número cuatro y dos bolas del número tres y vamos a pegar les recuerdo que vamos a seguir con la elaboración de nuestro chef angelo voy a ir prendiendo mi parrilla para que pueda este ir pueda termo formar hay que bueno que si se ve bien es que cambie de este cambie mi taller citó hice algunos ajustes algunos movimientos y lo moví entonces seguimos vamos vamos a pegar nuestro zapatito de esta forma es algo ya que hemos hecho varias veces veanlo bien chicas aprendan para que ya después las que van comenzando ya avancemos este pasito y no se hagan tan largos los videos ahora sí vamos a termo formar pero bueno espero que me dé tiempo para hacerlo voy a usar esta tacita voy a poner a calentar hay aquí de que se llenó lo voy a poner a calentar yo voy poner un poquito de silicón caliente y voy a termo formar en este caso yo voy a termo formar con diamantado negro para que se vean bien lustrados sus zapatitos de el chef ángelo de esta forma voy jalando voy acomodando bien 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 quien llegó bárbara hola bárbara hola marta ávila bienvenido chicas muy bien eva muchas gracias por acompañarnos hola remedios garcía pueden ver muchas veces todas las veces que quieran el vídeo chicas y compartirlo y regalarme dedito arriba por favorcito si no es mucho pedir aquí yo corto el exceso aquí voy a estirar un poquito más le voy a dar un poquito de calor con la puntita de la pistola y voy a estirar aquí y ahora sí ya quedó está muy duro ahora este foamy está muy duro y aquí ya quedó nuestro zapatito ahora vamos a termo formar el otro pongo silicón caliente ya vieron que ya tengo más habilidad con los zapatitos chicas en un principio como me costaba termo formar zapatitos las que están conmigo desde el principio batallaba mucho y pues ya aprendí algunos tips como poner el silicón es mejor poner el pegamento de doble contacto porque no nos quemamos queda perfecto se pega muy rápido pero yo no no he ido a comprar hola yolanda buenas tardes bienvenida si jalamos bien quitamos las arruguitas estirando muy bien aquí le falta un poquito de silicón caliente ponemos un poquito más y estiramos con el calor queda cinco poquitas esto poquito duro el foamy por eso batallamos un poquito más pero de que se va a ver precioso este zapatito se va a ver precioso cortamos retiramos todo el exceso aquí se me quiso despegar aquí se despegó un poquito le voy a volver a poner silicón caliente este hay algún unicel que con el calor lo carcome tengan mucho cuidado es más cuando vean este vayan a comprar su unicel les voy a enseñar cuando vean estas bolas porosas no las compren no sirven miren están todas porosas no sé si se alcanza a distinguir pero estas no las compren deben de estar lisitas así como esta cuando las vean así todas por osas no las compren porque no sirven a la hora de calentar el este de poner silicón caliente secar come este el silicón este el unicel y nos da batalla como ahorita miren me está dando batalla porque está muy feo el unicel si vamos a batallar un poquito pero de que van a quedar van a quedar pero es lo que les recomiendo que no compren ese silicón ese unicel todo poroso yo porque mandé a comprar mis bolas de unicel no me di cuenta porque si no no las hubiera este comprado bueno aquí le falló un poquito le voy a quitar esta arruguita solo se la retiramos con con las tijeritas aquí me calcóme un poquito pero le vamos a tapar con la suela yo en este caso la suela se la voy a poner en color café para darle un poquito de contraste al zapato ya que el pantalón va en negro y el zapato también entonces para que se vea este haga un contraste bueno aquí yo se lo voy a poner desde en de esta parte de aquí del centro le voy a empezar a poner la suelita con un poquito de silicón caliente voy a tapar aquí este pedacito donde me hizo falda no se va a notar con mucho cuidado para que no se queme chicas siguen ahí siguen ahí sí creo que me va un poquito mejor por la noche se conectan más creo que siempre el horario de la noche es mejor porque llegan más chicas activen su campanita de aquí del canal para que cuando haya transmisión pues les llegue la notificación y no se pierdan las transmisiones digamos así de esta forma nos queda la suelita espero que no nos dé batalla al poner el silicón caliente aquí se lo vaya este a comer ojalá y que no ah que bueno gracias barbie bárbara ahora del otro lado contrario le vamos a poner la suelita para que queden dentro donde se une y no se vea feito aquí tapamos muy bien con mucho cuidado chicas por como es negro y es diamantado este con el silicón caliente luego se mancha entonces tengan mucho 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 cuidado y muchas gracias por acompañarnos aquí en la transmisión en vivo bueno aquí ya quedaron los zapatitos de esta forma los voy a acomodar y los voy a pegar esperando que no me vaya derretir el unicel el silicón caliente voy a presionar para que pegue colocamos presionamos y corroboramos que estén bien 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 pegaditos aquí ya tenemos nuestros zapatitos ahora vamos a utilizar dos palitos de banderilla de estos son de de los de 15 centímetros ahora si traigo mi cinta métrica de 15 centímetros lo vamos a colocar al centro de la bola del número 3 así los vamos a colocar pero bien derechitos para que no se vaya a ver vencido el no se vea que está chueco el proyecto este está muy chiquito no se porque si si está más chiquito de hecho se ve más chiquito que este bueno yo para las piernitas chicas le voy a poner este foamy café porque se me terminó el foamy color piel pero no pasa nada si le ponemos café porque no se va a notar pero yo si le quiero poner las piernitas para que tenga este un poquito de soporte si ustedes no se las quieren poner no pasa nada se ahorran un poquito de foamy y no se va a ver pero yo si le quiero poner las piernitas para que no se se sienta tan huequito el pantalón lo voy a enrollar de la parte de 13 centímetros y medio y voy a pegar con pegamento instantáneo ahorita solamente vamos a hacer los piecitos bueno los zapatitos el pantalón y cortamos transmisión y comenzamos con la bata para que no se nos queden muy largos los videos y así ustedes a la hora de elaborar pues puedan regresar una y otra vez gracias y bonet hola margarita pavón buenas tardes aquí le voy a recortar un poquito y pego muy muy bien aquí si le voy a pegar con silicón caliente porque como es foamy diamantado para que no nos vaya a costar trabajo pegarlo así de esta forma uno recuerden que todas las medidas de estos moldes ya las van a tener este todos los datos de medidas y todo en los moldes chicas para que la que guste adquirirlos están a un precio muy cómodo de 50 pesos mexicanos o para el extranjero lo que son cuatro dólares y le pongo silicón caliente y pegamos hola maría guadalupe buenas tardes bienvenida si aquí ya tenemos las piernitas aquí yo le voy a cortar en diagonal de esta forma ahora ahora si yo aquí ya tengo mis moldes para el pantalón si de repente si falla mucho este Mayra voy a aplicarle aquí en la orillita con con mucho cuidado para no manchar y vamos a unir de esta forma con mucho cuidado unimos orilla con orilla vamos uniendo los ojos aquí le falta un poquito ahora el otro unimos con mucho cuidado chicas con yo les recomiendo que este pantalón así si lo peguen con instantáneo o con pegamento de doble contacto con mucho cuidado para que no quede manchado en dado de los casos que les llegara a quedar manchado solamente le dan una pasadita con pintura acrílica para que no se vea la mancha pegamos bien 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 que que quede bien 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 pegadito bueno ya que está así vamos a pasar lo vamos a pasar en la plancha vamos a dar calor y yo en este caso me hice esta base como si fuera a ser este una niña portarrollo si es reto hola yolanda pérez como estás no son de banderillas yolanda de banderilla del número 15 así se piden en las reposterías es el reto número 3 voy a calentar mi foamy y voy a meter aquí y voy a utilizar de esta forma si le voy a dar movimiento a esta parte baja del pantalón esta se la pueden hacer con un cd y un rollito de cartón un rollito de foamy para darle textura a sus pantaloncitos de una forma fácil rápida y sencilla es el tercer reto barbie si es el tercer reto si ya estamos con el reto número 3 del mes de agosto calentamos 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 y por eso es importante que pongamos este pegamento instantáneo para que con el silicón no se nos vaya a despegar de esta aquí aquí ya le estamos dando movimiento a la parte baja del pantaloncito ahora si lo vamos a juntar así y vamos a recortar le vamos a recortar es aproximadamente unos tres centímetros lo que les de el corte de la tijera aquí lo voy a separar para que vean que es más fácil así de esta forma recortamos y vamos a unir ay que ya me equivoqué bueno si está bien no importa este iba a ser otro pantaloncito diferente pero ya lo hice tradicional ahora sí vamos a pegar este nada más iba pegado así por separado a las a la pancita pegamos un poquito más instantáneo que quede bien pegadito y aquí y aquí le voy a cortar otro poquito porque están como las de este las de oliva las piernitas corten las del lado de del lado más este angostito voy a cortar aquí un poquito para que nos quede libre el palito yo lo puse al revés quien sabe se me fue el avión así que nos quede libre esta parte no no el de las esferas es un pad fotográfico de la Miss Javadi Ramírez si entonces a la hora de poner el cuerpo vamos a esto le vamos a dar más movimiento al pantalón ahorita aquí ya lo vamos a dejar ahora lo que voy a hacer es que vamos ir haciendo el platito del chef para que lo vayamos pintando y en lo que hacemos ahorita el cuerpo este ya va secando la pintura si yo voy a tomar mi cuadrado si para las chicas que no están en el grupo de retos bueno en el grupo de retos se les regalan los moldes se les regala el pat fotográfico y para las chicas que están en el grupo de retos libres lo tienen que hacer pues ahora si a ojo de buen cubero yo voy a utilizar esta tacita en la parte baja y le voy a dar forma si de esta forma le vamos a dar al platito y recortamos con mucho cuidado para que no lo vayamos a cortar chuequito la misma el mismo este fondo de la taza nos da la forma del platito y nos da la medida yo aquí le voy a rebajar un poquito más con mucho mucho cuidado porque tampoco no lo quiero muy hondo aquí voy despacito aunque le de 23 vueltas pero que me quede le voy a dar un poquito poquito de calor un poquitito lo que quiero es que se haga más durito el foamy voy a perder la forma ya perdí la forma otra vez voy a darle un poquito de calor ya perdí la formita es que quiero que reduzca el tamaño que quede un poquito este grueso lo voy a tener que volver a hacer espérenme tantito 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 creo que ya no tengo fumi blanco espero que con este me me sirva voy a hacerlo nuevamente hola isa nuevamente chicas aquí lo voy a dejar no lo voy a mover de esta forma nuevamente y recorto así ya lo voy a dejar para no no este no este deshacerlo nuevamente porque ya no tengo fumi blanco ando ocupando todos mis retacitos chicas todos los retacitos entonces lo que vamos a hacer es darle pues le vamos a poner aquí unas florecitas a nuestro platito para que se vea bien coqueto y en lo que hacemos el cuerpo ya va secando voy a utilizar pintura amarilla para colocar todos los centros de las florecitas es muy rápido chicas se ve laborioso pero en si es muy rápido este pintar las flores aquí en nuestro platito vamos a utilizar diferentes tonos de flores rosa azul verde para simular que es un este un platito de cerámica de esos bonitos porque como se va a presentar mole pues así se sirven esos platitos rústicos voy a intercalar los colores de las flores solo voy poniendo cinco puntitos si se ve para formar las florecitas que otro tono tengo aquí ustedes pueden ponerlas de un solo color o diferentes colores yo en mi caso lo quiero poner muy colorido que se vea un plato muy 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 mexicano porque pues el mole es muy de México es un plato típico de México entonces solo cinco florecitas y un poquito de azul cinco puntitos así chicas miren que si se nota se vea bien aquí aquí ya tenemos nuestro platito lo vamos a poner a un lado para que seque y vamos a matizar lo que es el mandil para para el mandil voy a utilizar las sombras en tono azul y un trapito voy a utilizar mis sombritas voy a quitar mi tiradero descargo un poquito de color y por la orillita le damos un tonito en azul hoy terminamos al chef chicas de eso no se preocupen ahorita voy a cortar la transmisión y comenzamos luego luego con la pancita también a la bolsita le pasamos un poco de textura de color y pegamos unos un poquito de instantáneo y pegamos espero que no me haya quedado chiquita le voy a dar un poquito de calor para darle movimiento al mandil si y damos unos pellizquitos de esta forma ahora lo que voy a hacer es que igual a esta a la cintita vamos a darle color con este me alcanza un poquito de azul y ahora sí pegamos pero solamente vamos a pegar la mitad voy a doblar por la mitad voy a hacer una marca y aquí le coloco un poquito de instantáneo de esta forma ya tenemos el mandil ahora lo que voy a hacer es que ya tengo aquí los botones igual hola pati como estás estamos chef acabamos de hacer los zapatitos el pantalón voy a poner a termoformar los botones en este caso van a ser ocho botones dos cuatro seis ocho ya puse de más pero voy a poner todos de una vez a termoformar y los voy a ir retirando ocho botoncitos ¿qué pasó mi amor? nada no nada no porque no están los zapatos porque no más porque están calientes hijo ahorita ya van a estar aquí yo ya tengo mis botoncitos y voy a cortar el video chicas y vuelvo a comenzar inmediatamente para hacer la pancita y terminar nuestro chef angelo si ahorita las veo no se me vayan no me dejen y comenzamos si claro que si melina con mucho gusto gracias por la confianza entonces ahorita las veo chicas no se me vayan no se me vayan